¿Qué es el Conte? ¿Qué es el Conte? Hacer los cortes para poner... ¿Qué Conte estamos hablando Jari? ¿La mala información? ¿De qué es el Conte? Sí, el señor Flyer le informa lo que es lo que viene por ahí ¿Qué es lo que tiene? Lo primero que hay es el Cobal Body Ball Show Es así un Cobal ¿Triple Colona? Aquí tenemos el anuncio de Triple Crown Es un Conte dedicado y hecho por Body Boarders pero adicional le hicimos una categoría para los tableros para Bonilla y Union El lema es Cheryl Explode así que no hable, demuestra en el agua y explota Vamos a tener tres competencias la primera es en Sibujo, en Vega Baja así que están invitados el 24 de abril la próxima es en mayo 15 en aviones y las finales serían en Batilla y en Union ¿Y las inscripciones? Las inscripciones pueden entrar a extremopr.com ahí puedes hacer tu preinscripción y luego acabas a las 7 de la mañana tu inscripción en la playa llenando de relevo de responsabilidad Hay un concurso, me dijeron Hay un concurso donde estamos sorteando un Body Board Entra a la página de extremopr y prepara tu file en extremopr con tus fotos y sube tus videos y estaremos escogiendo las fotos más nítidas se ganarán el gran premio Tendremos el sorteo el día de la premiación en Prime Time Gracias